Música ¿Cómo están todos? Bien Bien Qué gusto verles a cada uno Y bueno damos nuevamente la bienvenida a cada uno de los jóvenes que están aquí Y también a los que nos visitan a través de las redes sociales que siguen las enseñanzas Y pues estamos listos todos para aprender lo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas ¿Sí? Muy bien Fíjense que uno de los temas que poco se escucha y que pareciera que no tiene mucha importancia Es sobre la pereza Yo estaba buscando en el internet y busqué enseñanzas sobre la pereza Y encontré pocas y aún menos cuando van enfocadas hacia los jóvenes En México y en Latinoamérica hay un grupo de jóvenes que se han ganado el título de ninis ¿Quién sabe lo que es nini? A ver quién puede decirnos qué es lo que quiere decir nini La definición de nini ¿Nadie? A ver los que levantaron la mano Muy bien Quiere decir ni estudia ni trabaja Nini Esos son los mentados ninis Según las estadísticas México Cuenta con 7 millones de jóvenes en esta situación Que no estudian y no trabajan Y hoy después de todo este encierro que hemos vivido a través de la pandemia Parece ser que ha explotado en los jóvenes y aún en adultos la pereza Ya parece normal ver a personas en sus casas horas y horas sentadas frente al televisor o a los videojuegos Y aunque no tiene nada de malo en sí el tener un tiempo de entretenimiento el cual debe limitarse Pues parece que ahora ha pasado a ser la manera de vivir de muchos Y especialmente de los jóvenes Que horas y horas pasan sin ningún tipo de productividad Horas y horas pasan y ellos dormidos la gran parte del día En sus dispositivos sin cero productividad para sus vidas Sus vidas se les están yendo dormidos jugando videojuegos Y no se están dando cuenta Y yo les pregunto a ustedes ¿Creen que Dios diga algo sobre la pereza? ¿Ustedes creen que Dios dice algo sobre la pereza? ¿Creen ustedes que la Biblia nos habla sobre la pereza? Sobre este adjetivo laziness ¿Cómo creen ustedes que Dios ve al perezoso? ¿Bien o mal? Gracias Fíjense que la pereza no es algo nuevo De hecho existe desde la caída del hombre En todo lugar lo vemos Esto no está limitado a una cultura Ni tampoco está limitado a una edad Aunque si hay culturas que son más trabajadoras que otras La pereza es un mal común en toda la tierra ¿Cuántos de aquí se consideran perezosos? No levantaron mucho la mano Que bueno Porque la verdad No es algo De lo cual uno se siente orgulloso Creo que nadie se quisiera casar con una persona perezosa La verdad No es algo De lo cual Nadie debería sentirse orgulloso Y vamos a verlo por qué A través de la enseñanza La pereza Es algo mal visto Por la sociedad Pero sobre todo Es mal visto Por Dios Y a través de esta enseñanza Vamos hoy A ver que Dios dice Sobre la pereza Y el título de la enseñanza de hoy es Radicales ante la pereza Vayan conmigo en su Biblia Al libro de Proverbios Y vamos a leer Ahí en el capítulo 13 En el versículo 4 ¿Lo tienen? Va El alma del perezoso Desea Y nada Alcanza Mas el alma De los diligentes Será Prosperada Creo que aquí todos Tenemos una idea De lo que es la pereza ¿Verdad? Tenemos cierto concepto De la pereza O cuando a alguien Le llaman Perezoso O Lazy Sabemos Más o menos A lo que se refieren Cuando hablan Sobre Sobre esto ¿Qué es lo que viene En tu mente Cuando hablan De una persona Perezosa? ¿Qué viene De sus mentes? A ver ¿Alguien? ¿Están callados? ¿Qué les parece Que no hace nada? Que pasa dormido Todo el día Que no recoge Su cuarto Que no trabaja Vamos a definir Lo que La Biblia dice Que es la pereza Este adjetivo De pereza Quiere decir Indolente Holgazán Negligente El diccionario Define la pereza Como Negligente Descuidado Flojo En hacer Lo que debe O necesita Ejecutar También Como Tardo Lento Pesado En el movimiento En la acción ¿Sabían ustedes Que hay un animal Que se llama El oso Perezoso? ¿Si lo conocen? Parece que se dice Slot ¿Verdad? Ahí más o menos Me salió la pronunciación ¿Cuántos vieron La película De Zutopia? ¿Recuerdan La escena Donde llega El conejito La conejita Y el zorro Que llegan Al departamento De motores Que va Toda desesperada La conejita Y el zorro Y todos Los cajeros Eran que Todos Eran Y sus movimientos Eran En cámara lenta ¿No? Y se le ocurre Contarle un chiste No, no, no Ya ni les pregunto Le platico El resto ¿No? Pero Estos perezosos Sus movimientos Son en cámara lenta Súper lentos Así es un perezoso Son lentos En acción Sus movimientos Son en cámara lenta Recoge tu cuarto Le dice su mamá Y mueve una cosa Para acá Y luego La pasa una Y luego mueve otra cosa Para allá Todos el día Se la pasa Recogiendo el cuarto Lento Saca la basura Ahorita voy Pasan minutos Horas Y la basura No se ha sacado Vamos a ver Unas cualidades Que la Biblia Nos da Sobre el perezoso ¿Si? En primer lugar Dice Que el proverbio Que leímos Que el perezoso Desea cosas Dice la primera parte De Proverbios 13 14 14 Perdón El alma Del perezoso Desea Y nada Alcanza Creo que todos Los que estamos Aquí Tenemos Deseos De algo ¿No? Tenemos Deseos De tener algo O llegar A tener algo Quizás Tú tienes El deseo De llegar A tener Algún tipo De carro Te gusta Algún tipo De carro Y tú Dices Tengo el deseo De llegar A tener Este carro O Dices Tengo el deseo De llegar A tener Novio O novia Que por cierto Algunos andan Con el letrero Así enorme Se busca ¿No? Ya Y no andan Urgidos Claro El perezoso Se caracteriza Por desear Y no alcanzar A tener Lo que desea Proverbios 21 25 Dice El deseo Del perezoso Le mata Porque sus manos No quieren ¿Qué? Trabajar El asunto Con el deseo No es que está Mal en sí Sino que no llega A cumplirse Lo que desea Porque no quiere Trabajar Para obtenerlo Dice A mí me gustaría Llegar a tener Un trabajo De oficina Donde Tenga una entrada Económica Estable Donde yo pueda Proveer ¿Verdad? Ahí está el deseo Que tiene Este joven Dice ¿No? Pero no hace La tarea Se la pasa Jugando videojuegos Duerme Hasta tarde No se concentra En la escuela Tiene el deseo Pero no lo va a lograr Por perezoso Se niega A hacer lo que debe El perezoso Tiene deseos Intensos Por cosas Así como todos Tenemos deseos Por cosas Por cosas buenas Para nuestras vidas Algunos dicen Yo quiero que Dios Me use ¿Verdad? En la alabanza En la enseñanza Pero nunca toque El instrumento Nunca lee Un libro Sobre Enseñar Tiene el deseo Pero no hace nada Solo tiene el deseo El perezoso Es flojo Es tardo Es lento Es negligente Se niega A trabajar Se niega A esforzarse Para conseguir Lo que desea O lo que Dios Le ha puesto En su corazón Que haga Solo desea Intensamente Llegar a tener Las cosas Pero no hace nada Por encaminarse Sobre eso En primer lugar El perezoso Tiene deseos Intensos Pero no los obtiene Porque no hace nada Solo desea La segunda cualidad Que vamos a ver Del perezoso Es Que se niega A trabajar Nini ¿Verdad? Dice Proverios 21-25 Que fue el que leímos El deseo del perezoso Le mata Porque sus manos No quieren Trabajar Observen Que no es Que no puede trabajar ¿Verdad que no dice eso? No es que no pueda Por alguna incapacidad Sino que No quiere No quiere trabajar No voy a trabajar Es tanta la pesadez Que siente Que no quiere Hacer nada No quiere trabajar El papá Quiere que el papá O la mamá Le den todo Tiene 30 años El bebé Y todavía le pide dinero A mamá y a papá Para comprar ropa Y para comprar Zapatos Mira Si ves un joven Que está muy guapo Pero que todavía está así De esa edad Pidiéndole dinero A mamá y a papá A los 30 y tantos años Mira Si se parece A Brad Pitt Ponle mejor La cara El guasón Huye por tu vida Un hombre O una mujer Perezosa Son un verdadero Dolor de cabeza Miren lo que dice Otro Proverbio Proverbios 24 En la época De siembra El perezoso No siembra nada Cuando llegue La cosecha Buscará alimento Y no encontrará Nada En este proverbio Vemos un par de cosas Una Es el entendimiento De las temporadas O sea La época De la siembra Los tiempos Y el otro Es el acto Deliberado De no trabajar Por un lado Tenemos El entendimiento De los tiempos Y por el otro lado La determinación A no trabajar En la agricultura Los que Somos de campo Aquellos que están Familiarizados Con la agricultura Sabemos Y entendemos Que hay Una temporada Dictada Por las estaciones Del año Para hacer algo Definido Hay una temporada Que es dictada Por las estaciones Hay tiempos Hay un tiempo Definido Para la siembra Y hay un tiempo Definido Para la cosecha En la temporada De la siembra Se prepara El terreno La tierra Está seca Y se puede Trabajar fácilmente El terreno Ese tiempo La maquinaria Puede entrar Con facilidad Al terreno ¿Por qué? Porque el suelo Está seco Entonces se puede Avanzar Se puede Sembrar Grandes Cantidades De tierra Porque el terreno Se presta Y se tiene Que aprovechar Esa temporada Porque Si no se hace Durante esa temporada Del año Cuando venga La lluvia El suelo Se va a mojar Y se Se hará Prácticamente Imposible El poder Sembrar ¿Alguna vez Ustedes Han caminado Sobre un terreno Que está muy Lodoso Que está bien Mari Si Si Puedes Puedes avanzar Muy rápido No verdad Empiezas a caminar Y Y se te Empiezan a Asumir los pies ¿No? Y después Sacas el pie Y Y das otro paso Y ya para Cinco o diez pasos Ya vas ¿Por qué? Porque ya se te Llenó de peso De lodo Tus pies Entonces Ya no puedes Avanzar Con facilidad Es muy Difícil Avanzar Cuando Estás Haciendo Las cosas En la temporada Equivocada Es por eso Que hay un Tiempo Definido Por Dios Mismo Para hacer La siembra Y hay un Tiempo Definido Por Dios Para cosechar La siembra También Las estaciones Nos dictan Lo que Debemos Hacer En el caso De los jóvenes Y de los Adolescentes Que aún Están en casa Con sus Padres Estos jóvenes Que aún No se Gradúan De la escuela Que están Todavía Bajo la Tutoría De sus Papás Ahora Es el Tiempo Donde Ustedes Deben Estar Preparando Sus Vidas Académicamente Y espiritualmente Para que el Día de Mañana Puedan Proveer Para sus Familias El sustento Material Y el Espiritual Este Es el Tiempo Donde Ustedes Deben Estar Sembrando Para su Futuro Hay Jóvenes Que Están Siendo Perezosos En esta Temporada De sus Vidas En vez De estar Trabajando Duro En sus Estudios Pasan Jugando Videojuegos Y están Reprobando Sus Clases Algunos Hasta les Causa Chiste Estoy Reprobando No se Cuantas Materias Oye A mi No me Causaría Chiste Eso Dicen Estos Jóvenes Ellos No están Aquí Pero Los Jóvenes Estos Dicen A mi No me Importa La Escuela No me Importa La Escuela Obviamente Ellos No están Aquí ¿Verdad? Todos Los Que Están Aquí Le Echan Ganas A la Escuela Estos Jóvenes Están Siendo Perezosos En La Temporada De La Siembra Ahora Es Cuando Tú Tienes Todo El Tiempo En Tus Tus Manos Es la temporada De la Siembra Ahorita El terreno Está seco Tienes el tiempo Para sembrarlo Es el tiempo Es el tiempo Trabajo en equipos Para que en este tiempo Que tú tienes libre Te puedas reunir Y puedan Convivir Aprender la palabra Y estar creciendo Hay jóvenes Hay jóvenes Hay jóvenes Que no se dan cuenta Que viene la temporada Donde ellos Tendrán Que proveer Miren Todos Los Que Ya estamos Casados Un día Estuvimos Ahí Donde Están Ustedes Aunque Aunque no Lo crean Porque me Miran Como que No es Cierto Si es Cierto Un día Estuvimos Ahí Bien Relaxed Pero esa Temporada Se pasa Aquellos Que No Siembran Dice El proverbio Que cuando Llegue El tiempo De la Siembra No Encontrarán Aquellos Jóvenes Que dicen A mi No me Importa La Escuela Va A llegar El día En que Ellos Van A tener Que Trabajar Piensa Conmigo Esto Si tu Papá O tu Mamá Tu que Todavía Estás En Casa Dijeran Un día Sabes Que A mi No me Importa El Trabajo Ya No Voy A Trabajar Que Creen Que Pase Que Va A Pasar Dentro De Un Mes Que Va A Pasar En Dos Meses Como Se Va A Pagar La Comida Cómo Se Va A Apagar La Luz Cómo Se Va Apagar El Teléfono Que Traes Cómo Se Va Apagar La Renta Observen Lo Que Dice El Proverbio En La Segunda Parte Cuando Llegue La Cosecha Buscarán Alimento Y No Encontrará Nada Viene El Tiempo Donde Se Llega A La Cosecha Pero Si No Sembró Nada Que Va A Encontrar Nada Y El Proverbio Dice Claramente Cuando Llegue No Dice Si Llega Así Que Es Seguro De Que Va A Llegar Seguro Entonces El Perezoso Se Niega A Trabajar En La Temporada De Trabajo No Quiere Trabajar En La Temporada Que Es Para Trabajar El Joven Perezoso Se Niega A Estudiar En La Temporada De Estudio Mira Ahorita Los que Aún Están Bajo La Tutoría De Los Papás Ahorita Tú No Tienes Grandes Responsabilidades Ahora Es Cuando Es Tu Temporada Donde Te Tienes Que Preparar Donde El Terreno Se Está Preparando Porque Después Vienen Las Responsabilidades Y Se Te Va A Ser Muy Difícil Estudiar Y Prepararte O Prepararte Pregúntale A tus Papás Si Sería Fácil Que Ellos Vayan A Estudiar Ahora Que Ya Tienen La Responsabilidad De Mantener Un Hogar No Que No Se Pueda Pero No Es Fácil Es Tratar De Cosechar En El Tiempo De La Lluvia Va A Costar Muchísimo Trabajo Avanzar Lento Después Que Cae La Lluvia Después Que Caen Las Responsabilidades Se Complica Todo Hay Jóvenes Que Yo Conozco Que Ya Tienen Un Trabajo Y Están Estudiando Su Avance Es Muchísimo Más Lento Nada Más Consideremos Esto Aquel Joven Que No Tiene Ninguna Responsabilidad Tiene La Capacidad De Tomar Cuatro Clases En Un Semestre Fácil Un Joven Que Trabaja Cuantas Clases Máximo Creen Que Puedan Sacar Dos Y Bien Bien Desveladito Si Ven Como El Avance Lo Que Tomaría Cuatro Años Para Sacar Ahora Va a Tomar Seis O El Doble Porque Porque No Se Sembró En El Tiempo De La Siembra Hay Algunos Que Están En Esta Situación Donde Tienen Que Trabajar Y Estudiar Pero Por Situaciones Que Ocurrieron En Sus Vidas De Ámbito Familiar Que Se Entiende Pero Hay Otros Que Están Ahí Por Perezosos Y Negligentes Durante El Tiempo De La Siembra Se Negaron A Sembrar Se Negaron A Trabajar Fueron Perezosos En Su Adolescencia Les Traigo Una Super Revelación No Te Vas A Quedar En La Middle School Ni En La High School Por Siempre Si Sabían Eso Andamos Heavy ¿Verdad? No No Vas A Quedar Ahí Ahorita Es Cuando Tu Terreno Está Seco Es Tiempo De Chambear Es Tiempo De Estudiar Es Tiempo De Ponerle Los kilos Ahorita Se Puede Avanzar Mucho Entonces El Perezoso Se Niega A Trabajar En El Tiempo Del Trabajo O En El Tiempo Del Estudio Vamos A ver Una Tercer Cualidad Del Perezoso El Perezoso Que Creen Duerme Mucho Proverbios 26 14 Dice Vamos a leer Ahí en la Versión Dios Habla Hoy La Puerta Gira En Sus Bisagras Y El Perezoso Gira En La Cama A Cuanto Les Gusta Dormir Así A Cuanto Les Gusta Dormir Ay Que Dormir ¿Verdad? Pero Dormir Demasiado No Es Bueno Observen Chicos Que La Palabra De Dios No Habla Bien De Aquellos Que Duermen Mucho Dios Se Refiere A Estos Individuos Como Perezosos Araganes La Pereza Es Algo Que No Agrada A Dios Una Persona Perezosa No Agrada A Dios La Persona Que Duerme Mucho Es Como Las Puertas Todos Hemos Visto Las Puertas ¿Verdad? Todos Tenemos Puertas Si Ven Como Las Puertas Tienen Dos O Tres Bisagras O Hinges Ya Ven Como Y La Puerta Que Hace La Función De La Este Nada Más Hacer Para Allá Y Para Acá ¿Verdad? Bueno El Perezoso Dormilón Es Comparado A Una Puerta Nomás Gira De Un Lado Para Otro Un Lado Para Acá Y Luego Para Y Luego Para Ese Lado Y Luego Para El Otro lado ¿Verdad? ¿Cuánto Les ha Pasado Eso? Ya menos Levantan Las Manos Todos Así El Perezoso Dormilón Parece Puerta Gira Nada Más De Un Lado Para El Otro Está En La Cama Hasta Largas Horas Del Día Y Está Como Dice Mi Suegra Como Chile En Comal Nada Más Da Vuelta De Un Lado Para El Otro De Un Loto Los Que Las Que Han Hecho Salsa Saben De Lo Que Estoy Hablando Las Mamás Como Cuando Van Hacer Salsa Ponen A Asar Los Chiles Y Le Dan Vuelta Para Un Lado Así Está el Perezoso Como Chile En el Comal En la cama y para acá y se la pasa nomás dando vueltas en la cama pero no hace nada ni avanza ni se mueve cuántos se han cansado de dormir que han dormido 15 o hasta 12 horas 16 horas que te levantas cansado de tanto descansar verdad y sabes de lo que estoy hablando verdad estabas como la puerta en la bisagra nada más dabas vuelta para un lado y para el otro en la cama miren lo que dice otro proverbio 19 15 la pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar que hambre quiero que vean conmigo esto porque es muy importante santos la pereza siempre tiene como consecuencia la escasez y la pobreza siempre proverbios 20 13 no ames el sueño para que no te empobrezcas la pereza produce sueño no quieres hacer nada y empiezas a abastecer de voy a dormir otro ratito tienes un millón de cosas que hacer cosas como recoger tu cuarto que tal limpiar la casa lavar los platos sacar la basura cortar el césped de la casa que tal limpiar los carros hacer la tarea hacer la tarea pero como no quieres hacerlo dices voy a dormir otro rato y te metes a tu cueva a dar vueltas como chile en la cama sin cero productividad teniendo tantas cosas que hacer el perezoso siempre se siente cansado siempre tiene sueño todos tenemos la necesidad de dormir esto es entendible pero el perezoso se deja arrastrar por el deseo de dormir tiene sueño no más bosteció poquito son las tres de la tarde y medio bosteció no voy a dormir un rato solo porque bosteció una vez ya se va a dormir se deja arrastrar por el sueño veamos una última cualidad del perezoso solamente vamos a ver cuatro hay más pero solo veremos cuatro el perezoso tiene excusas para todo proverbios 22 13 el haragán o perezoso siempre pone pretextos para no ir al trabajo dice que hay un león en la calle que se lo quiere comer como ven se la creemos o no siempre tiene un pretexto para no hacer lo que debe hacer o para no trabajar saca la basura ahorita no puedo porque es que está lloviendo te está cayendo el cielo allá afuera por cierto pero es que está lloviendo no pero ya pasó el agua está mojado allá afuera lava los platos no puedo porque me acabo de hacer las uñas tiende tu cama no porque me voy a volver a dormir otro rato en fin pasaron 12 horas dormido y todavía no la va a atender porque se va a ir a dormir otro rato las excusas llegan a ser de tal calibre como esta que dice el proverbio que no quería ir a trabajar porque se lo iba a comer un león imagínate tú los que ya tienen trabajo porque aquí hay ya jóvenes y papás que tienen trabajo imagínate tú que le llamas a tu jefe al trabajo y le dices sabes que boss o jefe como le digas pues no voy a llegar al trabajo hoy porque existe la posibilidad de que me ocurra algo en la carretera y el jefe te dice pero hay algo malo con tu carro no solamente que existe la posibilidad de que me ocurra algo que creen que va a decir el jefe vamos excusas ridículas pero al final del día son excusas para no trabajar la pereza está ligada a la negligencia el perezoso descuida aquellas cosas que son importantes y que necesitan ser atendidas las excusas vienen a ser un calmante para la conciencia porque la conciencia lo acusa de que no está haciendo lo que debería entonces por eso se inventa algo a cuánto les ha pasado eso que sabes que tienes que hacer algo y buscas una excusa para no hacerlo y esa excusa como que te calma la conciencia pero deep down allá muy en el fondo tú sabías que debiste haberlo hecho que buscaste una excusa pero que en realidad podías hacerlo y debías hacerlo creo que todos podemos identificar alguna área de pereza en nosotros y como salimos de esta situación porque no se trata nada más de decir no yo soy el más perezoso que el oso perezoso no se trata de salir de esto como vamos a salir de esto la palabra de Dios también nos enseña cómo nosotros podemos salir de la pereza y esto lo hace dándonos un ejemplo de inspiración Dios nos muestra por un animalito pequeño cómo podemos salir de la pereza vamos nuevamente a proverbios proverbios tiene material para aventar para arriba proverbios 6 versículo 6 lo tienen va vea la hormiga o perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño el proverbio nos dice primero que si identificamos una área de pereza o si nos consideramos perezosos veamos a la hormiga dice ve a la hormiga observa la manera de vivir de la hormiga y esto te dará sabiduría este verbo ver nos habla de seguir de cerca de observar de cerca la vida y el movimiento de la hormiga y ahí en el versículo 7 sigue diciendo empieza a decirnos los niveles de autoridad hay niveles de autoridad ahí es capitán gobernador señor y fíjense que la hormiga no tiene una autoridad que la esté mandando o sea que no hay alguien atrás de cada hormiga mandándola la hormiga tiene iniciativa propia para hacer lo que dios le puso de su instinto ella no necesita alguien que le diga salto y seña lo que tiene que hacer ella sabe lo que tiene que hacer y lo hace la hormiga trabaja en el tiempo que debe trabajar se acuerdan que vimos al principio esto sobre los tiempos la hormiga entiende los tiempos y en la hora de trabajar va a trabajar y recoge el alimento para la temporada que no va a haber alimento la sabiduría que nosotros extraemos de la hormiga es simple no es muy complicada y no vamos a complicarla la hormiga trabaja o estudia dependiendo la temporada de su vida quieres salir de la pereza sin que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer que temporada estás viviendo de tu vida ahora que debes hacer estudiar trabajar hazlo con pasión hazlo con dedicación sin que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer hay un tiempo en el que se escasea la provisión y para ese tiempo todos debemos haber guardado para ese tiempo de escasez la hormiga es sabia lo hace y podemos extraer esto de la hormiga este puede ser los pasos sencillos para algunos acá que quieren salir de la pereza haz lo que debes hacer sin que nadie esté atrás de ti diciéndote a la hormiga nadie tiene que andarle atrás de ella ya recogiste las hojitas para ya recogiste la comida nadie hemos visto hormigas todos verdad vaya que son chambeadoras no andan nadie debería decirte si ya estás trabajando vete a trabajar hijo no o sea si ya ya saliste de la escuela y ya estás en el área laboral no no que tu mamá tenga que andar atrás de ti ya levántate mira no muchacho te quedaste dormido otra vez no o sea ya tú solito deberías poner el despertador a la hora que tienes que levantarte para ir a trabajar y y si estás en la temporada de estudiar no necesitas que tu mamá o tu papá anden atrás de ti y ya hiciste la tarea no vas a la escuela chamaco ahora tú ya sabes a qué horas te tienes que levantar y lo que tienes que hacer hazlo sencillo verdad no no la complicamos no es complicado verdad que no sencillo podemos imitar a la hormiga en las reuniones de jóvenes en nuestra vida espiritual no debería nadie jalarte para que vayas a la reunión para que te conectes el jueves nadie no 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 necesitaría el papá o la mamá andar atrás de nosotros diciéndonos cuando se van a reunir con tu equipo no tú ya sabes habla con tu equipo y establezcan un día y lo hablan o sea el papá no tiene o la mamá no deberíamos estar atrás de ustedes ya ustedes saben lo que tienen que hacer es sencillo la pereza es un mal peligroso porque fíjense algo la pereza dijimos hace ratito que siempre produce pobreza y escasez pero no solamente produce pobreza material sino también pobreza espiritual la hormiga nos muestra que su trabajo y su dedicación a lo que ella sabe que debe hacer la lleva a siempre tener lo que necesita cada uno de nosotros debemos saber que tenemos una necesidad espiritual algunos no están conscientes de eso como jóvenes tenemos que saber algunas cositas sobre nuestra vida espiritual y entre ellas está que nosotros necesitamos cultivar nuestra vida espiritual así como todos necesitamos comer ¿cuántos traen hambre? varios los traemos ¿verdad? ¿y qué pasa si no comes? pues te empiezas a sentir medio débil ¿no? necesitamos el alimento también necesitamos alimento espiritual ¿quieres caminar firme en el Señor? ¿quieres crecer como creyente? si no te alimentas cada día tu vida va a ser más raquítica se te va a ser más difícil cualquier cosa en el ámbito espiritual la pereza ha entrado en muchos en su vida a tal punto que quizás no son perezosos en el área de su escuela o en el área de su trabajo pero en su vida espiritual son perezosos sus almas están al borde del colapso they're starving en la chamba a todo lo que dan en la escuela a todo lo que dan pero en su vida espiritual están secos ¿sienten una pereza para leer la Biblia? ¿una pereza para orar? ¿una terrible fuerza los detiene de congregarse? dicen hay un oso allá afuera no voy a la iglesia puede que ocurra algo en el camino ahora no voy a ir a la iglesia puede que llueva mejor no me voy a conectar al discipulado porque hay muchos virus excusas ridículas ya la hormiga nos muestra una manera práctica en la que cada uno de nosotros podemos también salir de este estado de pereza espiritual si tú eres hijo de Dios si tú ya has creído en Cristo y has nacido de Dios en ti hay un instinto una necesidad de tener comunión con Jesús y de tener comunión con los santos con la iglesia es una necesidad nata cuando tú te alejas de la comunión con Jesús es bien fácil identificarlo bien facilito no se necesita tanto a teología en primer lugar te alejas de la biblia dejas de llorar y en tercer lugar cero congregarte y le preguntas lo miras y lo ves que está en las tres las tres está check 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 ¿cómo estás bien no estás bien no estás bien la pereza es un mal silencioso es como una pequeña zorra que daña los sembradíos miren lo que dice Cantares Cantares 2 15 atrapen a las zorras a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos nuestros viñedos en flor las zorras o había otro tipo de roedor de animalito que era pequeño en estatura y estos entraban en los viñedos de los tiempos de Israel y estos animalitos como eran pequeños no eran fácil de ver entonces llegaban a los sembradíos a los viñedos donde sebraban la uva y cavaban y rompían las raíces y se comían también las uvas estos animalitos empezaban a destruir los los sembradíos y como eran pequeños no eran fácil de ver por eso le ponían trampas y ponían personas para cazarlos para atraparlos para matarlos miren la pereza muchas veces no nos damos cuenta pero empieza a atacar nuestras raíces empieza a destruir el medio de suministración por el cual Dios nos alimenta piensa esto si la pereza te está llevando a no orar a no leer tu biblia a no congregarte de dónde vas a recibir el alimento cómo te va a llegar el alimento espiritual para tu vida cómo está atacando tus raíces está deteniendo obstruyendo el paso de aquel de ese medio por el cual Dios te alimenta y te sustenta cómo vas a crecer y cómo vas a dar fruto si está ruñendo las raíces si está obstruyendo tus raíces es por esto que el texto de cantares el amado que viene siendo el Cristo le dice a los servidores que estaban ahí atrapen a esas zorras y este puede ser el llamado que Dios nos está haciendo hoy donde Jesús mismo nos dice atrapa esa zorra de la pereza porque eso está obstruyendo tu crecimiento eso te está estorbando para que tú crezcas para que tú madures para que tú avances quizás no sea un pecado muy vistoso o escandaloso como la pornografía la fornicación la borrachera pero este esta zorra puede estar obstruyendo tu crecimiento el apóstol pablo le dijo a la iglesia en roma ahí en romanos 12 11 en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor aquí hay un claro llamado a que nosotros no seamos perezosos sino que seamos prontos en dejar la pereza y hacer lo que debemos hacer cada uno de nosotros que estamos aquí sabemos donde necesitamos cambios cada uno sabe la hormiga nos muestra su diligencia para hacer lo que debe hacer y nadie le tiene que decir la hormiguita sola hace lo que debe nadie la está empujando como joven creyente nadie debería estar detrás de ti diciéndote congrégate nadie debería estar detrás de ti diciendo ya oraste ya leíste tu biblia nadie es es hora de conectarte al disipulado ya casi son las ocho ya casi se termina no te conectaste nadie estas cosas requieren diligencia requieren prontitud de nosotros debemos ser radicales ante la pereza porque es un mal silencioso que nos apapacha la cama y no te deja orar no te deja leer la biblia no te deja congregarte miren yo sé que la mayoría de jóvenes están a punto de adolescentes están a punto de salir de vacaciones y espero que recuerden esta enseñanza en este tiempo que se les aproxima a ustedes porque van a tener mucho tiempo en sus manos sé sabio en cómo administras tus días tus largos días cuidado con dormir mucho cuidado con no querer trabajar cuidado con desear y no hacer nada cuidado con los pretextos puedes hacer cosas productivas con tu tiempo siempre hay algo que hacer en casa siempre hay algo que leer algo que aprender algo que estudiar la hormiga hace lo que debe hacer sin que nadie le diga como jóvenes no debemos ignorar el llamado que hoy Dios nos hace a dejar la pereza esto no es algo que agrada al Señor Jesús le dijo esto a los judíos ahí en Juan 5 17 mi padre nunca deja de trabajar ni yo tampoco y nosotros como hijos de Dios buscamos imitarlo en todo y esta es una área en la que todos podemos crecer verdad verdad que si todos la pereza no agrada a Dios Dios nos ha dado una vida la cual debemos vivir para su gloria y para sus propósitos el pasar los días y las horas sin ningún tipo de productividad nos llevará a la pobreza material y a la pobreza espiritual y es una vida que no agrada al señor observen esto la matemática es bien simple mire no es complicado espero que no la esté haciendo más complicada de lo simple que es es uno más uno es dos verdad no trabajes no estudies vas directo a la pobreza se quedaron bien serios que bueno porque esto es simple y es importante sencillo verdad vamos a estar de pie hoy hemos visto como una vida controlada por la pereza no agrada a Dios vimos como el perezoso es alguien que se niega a trabajar que duerme mucho que desea y no alcanza nada que tiene excusas para todo más a la vez observamos a la hormiga y podemos imitar algunas cosas de la hormiga verdad la hormiga nos ayudará a que nosotros podamos identificar estas cosas simples que sabemos que tenemos que hacer y hacerlas no les demos muchas vueltas no esto es simple por medio de la hormiga nosotros hemos podido ver como debemos conocer los tiempos la hormiga conoce los tiempos verdad sale a recoger el alimento en el tiempo del alimento cuando hay abundante nosotros debemos entender los tiempos si eres un joven que estás en la escuela este es el tiempo en el que debes hacer estudiar no es complicado este es el tiempo para aprovecharlo para esforzarte para hacer lo que debes hacer sin que nadie te tenga que estar diciendo también vimos como la pereza es dañina para tu salud espiritual la pereza obstruye tu crecimiento y la vida del espíritu en ti te obstruye aquello por lo cual Dios te da crecimiento es una pequeña zorra que nos puede destruir si no la atrapamos y la echamos fuera y aquí no vamos a amarrar la pereza y la vamos a echar fuera verdad vamos a tomar cartas en el asunto porque esto es acción que cada uno de nosotros debemos tener no es magia son acciones que nosotros debemos tener jesús mismo nos enseñó que él y el padre trabajan entonces tenemos ejemplo de un padre y de nuestro señor jesucristo que son nuestro ejemplo y a quien nosotros imitamos y si él es trabajador nosotros debemos ser que trabajadores no perezosos trabajadores vamos a orar señor te damos gracias por tu misericordia por tu paciencia para con cada uno de nosotros gracias porque aún hay áreas en cada uno de nosotros que necesitamos cambiar y hoy por medio de tu palabra nos has enseñado que podemos salir de ahí que no es tu voluntad que estemos atrapados en una vida perezosa en una vida sin ningún tipo de productividad señor te rogamos que que nos ayudes a que nuestras vidas te glorifiquen que determinemos en nuestro corazón buscarte de mañana no ser perezosos sino que buscarte de mañana hacer esto que sabemos que tenemos que hacer hacer un tiempo en nuestras mañanas en nuestro día para leer tu palabra para tener comunión contigo Jesús y crecer señor queremos conocerte más queremos hacer tu voluntad y como jóvenes queremos imitarte queremos glorificarte Jesús gracias por tu palabra gracias por tu sabiduría y por tu paciencia para con cada uno de nosotros cada uno de nosotros necesitamos de tu gracia necesitamos de tu paciencia y tu señor has venido a instruirnos y enseñarnos para que nosotros cambiemos nuestros caminos gracias padre en el nombre de Jesús a instruirnos Gracias.